¿Qué es el compromiso por la paz? En la academia ayudemos a todas las instancias, todos los estamentos del país a pensar en la manera como podemos caminar de manera efectiva y de manera más clara y eficiente hacia un proceso de paz que garantice un posconflicto y un desarrollo de la vida para todos en este país. Ese sería un primer elemento para mí, digamos, fundamental en los nuevos momentos que vivimos en la universidad. Lo segundo para mí sería el que toda la universidad, desde todas las disciplinas, se pusiera en la tarea de pensar cómo vivir el posconflicto, cómo ser capaces de aportar desde la academia a la construcción de relaciones sociales, de relaciones económicas, de relaciones entre los seres humanos que hagan posible un posconflicto que permita avanzar en el camino de este país. Un tercer elemento que me parece a mí muy importante es que la universidad vaya con más decisión a las regiones, que se acerque más a los dolores de la gente que vive en los territorios apartados de este país, que escuche, que dialogue la universidad con esas experiencias de las personas que viven todos los días los conflictos cotidianos y la construcción de la existencia en la pesca, en la agricultura, en todos los desarrollos de la vida humana y que podamos presenciar más de cerca el desarrollo de la vida de las personas en las regiones del país. Y por último, yo creo que siguiendo un poco la inspiración de San Francisco Javier, eso significaría también que la universidad es capaz de abrirse con más decisión a las fronteras. Francisco Javier, el inspirador, el patrono de esta universidad, se fue de Europa, del centro del mundo en ese momento, para buscar a las personas que estaban más heridas, más necesitadas, más abandonadas, como ese ejemplo que pone Jesús en el Evangelio de la persona que se acerca, el samaritano que se acerca a los heridos, al herido del camino. Entonces, yo creo que la Universidad Javieriana no es una ONG, la Universidad Javieriana no es una parroquia, pero eso no significa que no deba atender a los clamores de la población que vive más desprotegida en nuestro país. Y entonces, haciéndole caso al Papa Francisco, siendo una universidad pontificia, católica, inspirada por la compañía de Jesús, debemos ponernos en camino hacia las fronteras. Yo diría entonces, paz, posconflicto, regiones y fronteras, serían los retos que yo le propondría hoy a la universidad. Pues esta nueva etapa de la universidad presidida por un nuevo rector, tiene unos retos fundamentales en el momento actual que vive el país. En mi concepto, la rectoría tendrá que propender por el mantenimiento del liderazgo de los profesionales javerianos en el desarrollo del país y en la construcción de una sociedad democrática y pluralista. Tendrá que contribuir a través del servicio y de la investigación a la búsqueda de soluciones de problemas tan sensibles como la violencia y como la pobreza. En mi manera de ver, deberá aportar elementos fundamentales para la construcción de una sociedad en paz, pluralista y democrática. Y por último, la universidad deberá tener una apuesta preferencial por los débiles, una apuesta preferencial por las víctimas, por donde debe pasar toda solución a los problemas que afectan el país. Los retos en realidad son múltiples, pero yo diría que el principal es la implementación de la reforma estatutaria que finalmente fue aprobada por la Santa Sede y que significa un cambio profundo en la universidad. Yo creo que de la manera como se implemente esa reforma depende del futuro de la universidad como universidad de la Compañía de Jesús. Un segundo reto me parece a mí que es la presencia de la universidad en el país. Primero, como forjadora o formadora de opinión. Yo creo que la universidad todavía está muy lejos del país. Hay una problemática compleja cada día más y yo creo que es función de la universidad el ayudar al país a interpretar esa realidad y a buscar soluciones. Y tercero, son muchas, repito, pero tercero, el aprovechar la infraestructura que nosotros tenemos en este momento a nivel de información y comunicación para hacer presencia en el país a través de programas virtuales. Tenemos además una gran infraestructura como Compañía de Jesús en obras que están diseminadas por todo el país y que podrían y deberían servir de apoyo para esta iniciativa. Creo que son muchos, repito, pero estos tres me parece a mí que son fundamentales. Gracias. Gracias.